Estamos en el local de la Alianza Francesa de Lima para una entrevista muy especial con Svetan Todorov, un personaje de las ciencias sociales y las humanidades que tiene una larga trayectoria y que está visitando Lima. Buenas tardes. Buenas tardes. Svetan, perfecto. Gracias. Gracias. Usted ha estudiado diversos temas, no tenemos mucho tiempo, pero hay tres temas de los que quiero hablar con usted. Uno, están vinculados. Uno es la memoria, el otro es la experiencia totalitaria que está vinculada de alguna manera a los procesos de memoria, y el tercero es Europa. Usted que es un ciudadano de la Europa del Este, que se desplazó a la Europa del Oeste. Pero quería empezar con el tema de la experiencia totalitaria. Usted vivió en Bulgaria, usted es búlgaro de nacimiento. ¿Por qué en la intelectualidad ha habido siempre una cierta fascinación por este tipo de gobierno en la intelectualidad, en Francia en particular, durante muchos años? En Perú también. También, efectivamente. Sí, cumplí. El primer ejemplo que me viene al espíritu es el del filósofo alemán Egel, quien desde su ventana ve a Napoleón pasar por la calle. Y se entusiasma, corre por la calle y grita el espíritu del mundo está pasando por la calle. Mi segundo ejemplo son los intelectuales franceses, después de la Segunda Guerra Mundial, que si el derecho de voto hubiera sido limitado a esta gente sabia, intelectual, entonces seguramente Francia se hubiera vuelto a través de las elecciones en una democracia popular y entonces hubiera desaparecido el derecho de voto. Y mi tercer ejemplo es esta mañana que leí en un periódico peruano que el 80% de los defensores de Sendero Luminoso son estudiantes. No es una demostración, pero para mí es claro que los espíritus intelectuales, los espíritus abstractos están fascinados por un poder fuerte. Sin embargo, hay intelectuales que rompen la regla y hay un personaje inglés, no francés, que es George Orwell, que frente justamente a esta ola que hubo en Europa, esta ola totalitaria, desde un inicio señaló los riesgos del totalitarismo. ¿Qué es lo que hace que ciertos intelectuales puedan mirar de manera distinta estos procesos? Pues hay, claro, hay ejemplos de intelectuales que son distintos. Por ejemplo, el gran profesor Remo Aron, quien desde antes ya de la Segunda Guerra Mundial había una posición muy clara acerca de esas ideologías. La gran diferencia es saber si los intelectuales tienen un lazo estrecho con la experiencia de la gente ordinaria. Y Orwell había estado por la calle, en las calles de París y Londres sin dinero, había sido combatiente en España, y entonces él tenía esta experiencia directa y no abstracta. ¿Y es esa experiencia, en su caso, directa frente al totalitarismo, el que lo hace ser un crítico y haber profundizado tanto en la experiencia totalitaria? O sea, su experiencia en Bulgaria es lo que usted lo marca para plantear que este tipo de vías son inadmisibles en esta sociedad? Claro, yo he estado 24 años yendo bajo un régimen así, y entonces mi forma de reaccionar está determinada por la forma en la cual he vivido. Y de ver entonces todos esos individuos que estaban deformados por dentro por un régimen, fue una experiencia bien grave, bien dura, difícil. ¿Usted puede describirnos alguna situación particular que recuerde en su memoria de esta experiencia de formación? Sí, yo no he sufrido personalmente, como físicamente o psicológicamente, pero es lo que he visto alrededor de mí. Un ejemplo es, había un control estricto de la forma de vestirse. Había formas de vestirse que estaban consideradas occidental, incluso imperialistas, por ejemplo, por las chicas tener una minifalda o por los chicos tener pantalones estrechos. Y por llevar ropa así, uno podía estar llevado a la comisaría, tener una bofetada e irse, pero después de dos o tres veces así, podía acabar en un campo de prisioneros. Y en Bulgaria entonces había campos así por todo el país, donde se rompía piedras y se trabajaba. Y uno podía acabar ahí por hacer un chiste, tipo decir que el pan blanco se iba a Rusia y el pan negro se quedaba en Bulgaria. La cosa más difícil era que todo el mundo podía ser un delator, que todo el mundo vigilaba a todo el mundo y que no se sabía de quién eran los delatores, los agentes de seguridad, de información de los espías. Podía ser su mujer, podía ser su marido, podía ser su mejor amigo. Y especialmente si la gente tenía algo como un defecto original, tipo ser de origen burguesa, entonces convertirse en delator era una forma de corregir este defecto. Una de las peores cosas que existe es que el miedo es lo que el miedo hace hacer a la gente. Y entonces con el miedo, nueve de cada diez personas va a reaccionar de una forma fea y solo uno de diez va a ser un héroe. Habiendo vivido esta experiencia, que termina en un momento para usted y después termina también para su país, ¿por qué es tan complicado, pasados los años, llegar a un consenso en la sociedad sobre aquello que se vivió? Estamos pasando al tema de la memoria, ¿no? ¿Por qué en la sociedad en general, donde han habido dictaduras, guerras, guerras civiles, se vuelve tan complejo el tema de la memoria y por qué es tan actual, a diferencia de hace 40, 50 años? Sí, la memoria no siempre se actualiza. Entonces, en Rusia no hay nadie que trabaja, o casi nadie que trabaja en temas de memoria, prefieren olvidar, quieren ganar dinero, bailar y beber vodka. En Bulgaria y en Europa del Este es distinto porque hubo la destrucción del consenso, de la conciencia no fue tan grande pero la dificultad en el trabajo de memoria es que cada uno tiene algo que hacerse perdonar, que cada uno es culpable. En un régimen totalitario no es ellos como los que nos han dominado y sometido y nosotros el pueblo que sería inocente es que todo el pueblo participa en la opresión, nadie es inocente y entonces es difícil estar de acuerdo cuando se hace un trabajo de memoria luego. Sin embargo, en los trabajos de las comisiones de la verdad y en el Perú hemos tenido una, a veces hay el discurso, el discurso se construye desde la víctima y entonces las responsabilidades de la gente en general se diluyen, o sea, solo se ven las grandes responsabilidades de los actores armados, políticos, presidentes, en fin. ¿Cómo superar esta visión desde solo mirar a la víctima? Perú no fue un país totalitario y es una gran diferencia. La diferencia es que incluso en un país autoritario las víctimas y los victimarios no se confunden, se puede establecer responsabilidad. Para el Perú, la comisión reconoce que hay responsabilidades en ambas partes, por un lado los rebeldes y por el otro el aparato represivo, pero cada uno de esas partes, de esos actores, no están de acuerdo. Cada uno pide la liberación de su jefe, pero no del jefe del otro campo. Para superar eso se exige una sociedad civil que sea fuerte y que no se confunda con cualquier de los dos lados. Pero usted conoce mejor al Perú y podrá decir si existe esta fuerza. Sí. Tiene que ver con algo que yo le he leído también en El Hombre Desplazado. Lo que quiero plantear. En el Perú se está discutiendo además en este momento una ley contra el negacionismo. ¿Usted tiene una posición crítica frente a este tipo de procesos? ¿Esto es porque la ley no puede fijar qué es la verdad por razones políticas? ¿Cuál es el fondo de su crítica? Yo estoy hostil a las leyes memoriales porque no es porque la Asamblea Nacional hace una ley que lo convierte en una verdad histórica, en la verdad histórica. por ejemplo, la Asamblea puede decir que el Chile será responsable de todo lo que va mal en Perú, pero no es porque lo vota que se convierte en realidad. la voluntad es diferente de la verdad. Entonces, la ley, una ley, yo pienso que una ley antinegociante de negacionismo en realidad pone la verdad en posición de fragilidad porque entonces los negacionistas dicen temen la verdad entonces nos quieren castigar por decir la verdad. entonces al final lo que se hace es fragilizar la verdad. La ley dice lo que tiene que ser, la historia dice lo que es. Sería una norma antidemocrática en ese sentido dar una ley de negacionista. Antinegacionista. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, es interferir con la libre investigación de la verdad, que exige la democracia, la democracia no puede impedir esta investigación de la verdad y por eso sostengo Wikileaks. y en ese sentido ya que lo ha mencionado a pesar de que buscamos establecer algún tipo de verdad lo que encontramos a la vez son muchas memorias distintas. ¿Cómo se logra llegar al consenso entre las memorias y la verdad que es lo que ocurrió? la verdad en historia pues tampoco es objetiva pero por lo menos se puede se puede buscar que sea intersubjetiva es decir que un máximo de personas la reconocen y por eso los que hacen esta historia hay que tener en cuenta su competencia y su integridad moral que es la gente que se puede decir los ilustrados que son gente bien informados y de buena fe y que son gente que son juzgados por sus pares una última pregunta usted es un ciudadano europeo del este y del oeste si Europa vive en este momento una crisis económica pero también política de alguna manera ¿cómo ve el ciudadano Svetlantorov la crisis que vive Europa y hacia dónde va este modelo de la Unión Europea y si va a poder continuar? Yo soy un defensor de la idea de Europa quizás porque he nacido allá y me fui acá yo voy a menudo en España en Italia y me siento bien por todas partes quizás hay una crisis como lo dicen todos los medios de comunicación y para mí una de las razones es la integración económica que se hizo pero sin una institución política con los medios para hacer una política y asegurar la solidaridad pero espero creo que que hay en Europa una posibilidad de volver a este modelo que es un equilibrio entre el aspecto material el aspecto espiritual el aspecto de la libertad individual y del bien común y de la solidaridad no vamos a volver al siglo XIX europeo el siglo XIX no era tan bueno había dos grandes poderes que dominaban el mundo y pero lo lo bueno es que durante todo el siglo XX Europa ha aprendido ha aprendido lo mal que es el totalitarismo ha aprendido a renunciar a sus colonias ha aprendido a renunciar a dominar el mundo muchas gracias esta humilidad es muy útil muchas gracias Svetan Todorov por sus palabras por esta conversación y nos despedimos del maestro Svetan Todorov con quien ha sido un placer dialogar gracias gracias a usted gracias 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 Gracias.